Estas instalaciones adecuadas, hermosas, yo creo que ese desprendimiento del club hay que valorarlo. Decirle que de nuestra parte vamos a seguir luchando porque esto se siga desarrollando. Así que gracias a todos, a Hugo Fútbol, y que tengamos una jornada excelente. En esta actividad que se realizan por más de 18 años, y donde hemos visto la participación del club por más de 5 años. Aquí pueden observar la gran cantidad de niños que están participando. Estamos sumamente orgullosos en esta actividad deportiva muy importante, donde también se han unido otras empresas que están apoyando este deporte del fútbol. Y creando con la conciencia deportiva de nuestra juventud, nuestra niñez, para que crezcan haciendo actividades positivas. Y arrancamos una nueva página de esta Copa, Grupo Red Teletón 2030. Estamos orgullosos de todos ustedes y sabemos que se van a divertir. ¡Que gane el mejor!